¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos en una nueva serie que creo que va a durar porque es de San Andreas, como pueden ver, y pues, iniciado desde cero, y vamos a ir a la primera misión, cuenta editado, así como un tipo mod, es de una HUD, creo que así se llama, de GTA V, no más la HUD porque los gráficos siguen igual, ni nada por el estilo, ¿verdad? Vamos al radar que nos dice que sigue el icono de CJ, para, quién sabe, creo que ir a la casa, algo así decía, no alcance a leer muy bien, y para ir a completar la primera misión, pues pulsa S para frenar o dar marcha atrás si la bici ya ha parado, bueno, ya hay las instrucciones que hay en el primero de comenzar, usa arriba y abajo para expresar tu peso en la bici, oh, pues está bien Así debe estar, hasta las letras cambian, el estilo de letras que se ve en GTA V, también está el marcador rojo para continuar, aquí empieza la misión de Big Smoke, todos ya la han de conocer, es cuando, le dan una nostalgia a CJ de, de cómo pasó todo, desde cuando se fue, creo, porque la historia es de por qué, ah, se murió su mamá y tuvo que regresar y todo, ¿no? Como ven a ver, posteriormente, ahí está un marco de la foto de la mamá de CJ Como ya les había dicho anteriormente, que este juego me lo había pasado en Playstation 2, y empecé, 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 no lo he jugado, bueno, sí lo he jugado, pero no me lo he pasado Y ahí es el gran큼 de gaúbito Bueno, ya está ahí, ahí está, y ahí está, Kai, реально, Ah, hey baby, ¿estás bien, hombre? No, hombre, es mi mamá, ¿eh? Hey, no sé por qué esto tuviera que suceder, pero te prometo que descubriré si me maté a tu mamá. Este lugar es caldo, dog. Como dice en el libro, estamos bendecidos y cursedos. El video se me hizo como que muy así, diciendo cosas, no sé, indirectas, no sé, así, con otras palabras. Pero de repente se lo salía en Zoom, bajarían, así. Pero el CJ no está aquí con él. Vamos a la primera visión, y pues ahí está el marco de la mamá de CJ. Bueno, el tope está todo feo, por chifre mucho. Pues ahí va a estar el hermano. Bueno, se aporta y creo que la mamá pasó. Hey, what's up, dog. Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she's gone, man. That's another feeling, you know. Just like what? Hey, she's my mamá, too. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Como pueden ver, va a cambiar todo el aspecto del... Gracias. 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 que si y aceptar y pues que les pude decir amigos vamos a dejarlo aquí, la camarita y es, oh, vamos a poner atrás, así bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video de unos 10 minutos creo, si no es que un poquito más, ya saben si quieren más contenido así, solo sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal, dale like, para que yo me anime a hacer videos de este tipo series, ya si no, como yo tengo series de de Super Mario, Super Mario Super Mario 64, etc también tenía de Super Mario World, pero ese ya creo que lo va a borrar porque me dio mucho derecho de autor y no puedo evitarlo y pues también de Minecraft, y pues posteriormente esta de de GTA San Andreas pues que más, adiós amigos y bye y y y y y y y y